Bueno, yo voy a llamar del tensor de deformaciones a la derivada de U respecto de X, lo voy a denominar epsilon XX, y a la derivada de B, epsilon II, y a la derivada de W, epsilon respecto de Z, obviamente, epsilon ZZ. Es decir, que todos estos son los elementos de la diagonal principal. Ahora, fíjense que todos los otros elementos que no son de la diagonal principal, siempre están combinando o derivando respecto de X y de Y, de Y y de Z, o de X y Z. Entonces, a todos ellos, cuando están haciendo de esa manera, lo voy a denominar, vamos a hacerlo acá, A este de acá, lo voy a denominar epsilon IX. A este de acá, lo denomino epsilon ZX. A este de acá, lo voy a denominar epsilon XI. Este de acá, epsilon XZ. Este de acá, va a ser epsilon ZI. Y este de acá, y este de acá, epsilon IZ. Por lo tanto, al tensor de deformaciones, lo voy a escribir de la siguiente manera. Lo voy a poder escribir de la siguiente manera. Lo voy a escribir como Epsilon Epsilon XX, Epsilon IX, Epsilon ZX. Epsilon XI, Epsilon IY, Epsilon ZI. Epsilon XZ, Epsilon IZ, Epsilon ZZ. Así que, este va a ser nuestro tensor de deformaciones. Y fíjense la otra particularidad de lo que vimos hace un rato. Fíjense que nosotros, al tensor de deformaciones, lo multiplicábamos por el versor de una dirección cualquiera, n. Y a esto lo denominábamos vector deformación específica asociado a la dirección r. Este es el vector deformación específica asociado a la dirección r. ¿Entendido? Y de acá, esto permite, esto permite que nosotros tengamos en cuenta las siguientes cuestiones. Definir qué es el vector deformación específica. Definir el estado de deformación en un punto. y definir el tensor de deformaciones. Y fíjense lo siguiente. Que el tensor de deformaciones es un tensor simétrico, similar a lo que era el tensor de tensiones. Que va multiplicado por un versor de que caracteriza a una dirección, lo mismo que le pasa al tensor de tensiones cuando lo multiplico por la dirección normal a un plano. Y obtengo, en el primer caso, anteriormente obteníamos el vector tensión, acá obtengo el vector deformación específica. O sea que fíjense que toda la operatoria de esto es lo mismo que para tensor de tensión, que para el estado de tensión. Y las definiciones son exactamente las mismas. El estado de deformación en un punto es el conjunto de los infinitos vectores tensión, perdón, vectores de deformación específica asociados a las infinitas direcciones que pasan por el punto bajo el truco. El vector deformación específica es lo que acabamos de definir recién. Y después tenemos el tensor de deformaciones. ¿Qué es el tensor de deformaciones? Es una herramienta matemática que caracteriza al estado de deformación en un punto. Y además me permite determinarlo. ¿Y por qué me permite determinarlo? ¿Por qué? Multiplicando por cada una de las infinitas direcciones, obtengo el vector deformación específica asociado a cualquiera de las infinitas direcciones. O sea que toda la operatoria de estado de deformación es exactamente la misma que toda la operatoria de estado de tensión. Es más, yo voy a descomponer al vector deformación específica en dos componentes. Uno en la dirección, de la dirección que estoy analizando, es decir, en este caso la dirección R, y otra en la dirección perpendicular o transversal. ¿Entendido? Así que la clasificación es exactamente lo mismo, los invariantes son exactamente lo mismo. Voy a tener direcciones principales de deformación y vectores principales de deformación específica. Así que va a ser, todas las definiciones son exactamente las mismas. Lo único que donde dice tensión van a tener que poner deformación específica y donde dice plano van a, en vez de trabajar con un plano, trabajamos con direcciones. Pero es exactamente lo mismo, porque el plano era caracterizado por una dirección que era la normal de tu plano. ¿Me expliqué con esto, chicos? ¿O no? A ver. ¿Eh? Sí, profesor. ¿Seguro? Bueno. Sí, sí, básicamente hay que... O sea, hay que cambiar donde dijiste que teníamos el plano, que estaba el piñón por lo normal, ahora tenemos un versor, pero después termina siendo todo igual. Es todo igual después. Lo único que las magnitudes obviamente son distintas, en eso uno tiene que estar un poco... tenerlo presente. Obviamente estoy trabajando con magnitudes cinemáticas en vez de con magnitudes estáticas, pero después es todo exactamente lo mismo. Los invariantes son los mismos, las deformaciones específicas principales y las direcciones principales, la definición es la misma, y toda la operación, toda la operatoria es la misma. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, valen ahora algunas aclaraciones que sí yo voy a hacer, que son las siguientes. A ver. para entender un poquito mejor qué son estas epsilon y x y epsilon x y. Simplemente para que lo entendamos un poquito. Entonces, por una cuestión de comodidad voy a trabajar en el plano y voy a trabajar pura y exclusivamente con esto de acá. Con esto de acá. Nada más. Así que supongamos que tenemos en el plano x y y supongamos que esto de acá, vamos a ponerlo de acá, cinco, acá. Vamos a hacerlo un poquito más grueso. Tengo este. Ahí está. Tengo este. Entonces, esto es diferencial de x y esto es diferencial de y. ¿Sí? Entonces, a ver, ¿qué pasa? ¿Qué significa cuando uno está escribiendo está escribiendo esto, la derivada parcial, no la derivada total? La derivada de b respecto de x es ¿Cuánto me muevo en la dirección b respecto de yo haberme ubicado en la dirección x? Entonces, eso en definitiva es esto de acá. Esto es diferencial de b. Por lo tanto, la dirección x pasa a ser ahora esta de acá. ¿Sí? ¿Y qué es? Voy a hacerlo en verde. ¿Qué es ahora la derivada parcial de u respecto de y? Es cuánto me muevo en la dirección u habiéndome ubicado en la dirección y? ¿Qué es esto de acá? ¿Sí? Por lo tanto, la dirección y pasa a ser esta de acá. O sea que este ángulo lo voy a llamar alfa 2, a este de acá lo llamo alfa 1, y a este, fíjense que inicialmente las direcciones x y y formaban 90 grados. Y ahora pasaron a formar este ángulo que es el ángulo final. O sea que para pasar un poquito de limpio todo esto. Y además como nosotros estamos trabajando con pequeños desplazamientos. A ver, alfa 1, fíjense que el arco, la cuerda tangente coincide. Por lo tanto, el ángulo, si los ángulos son muy chiquititos, el ángulo y la tangente coinciden numéricamente si el ángulo está expresado en radianes. Por lo tanto, es derivada de b respecto de x. ¿Sí? Por otra parte, alfa 2 es igual a la derivada de u respecto de y. Bueno, nada. ¿Cómo? Perdón. ¿Alguien me estaba preguntando algo? O por ahí habló con el micrófono a mí. No pasa nada. Bueno, ahora, fíjense que el ángulo inicial era 90 grados o pi sobre 2. Y el ángulo final es el ángulo final. Ahora, si yo quiero encontrar la variación entre el ángulo inicial y el ángulo final, esto es 90 grados menos el ángulo final. A esta diferencia de ángulos o a esta variación angular, la vamos a denominar siempre y cuando el ángulo inicial sea de 90 grados como distorsión entre las direcciones x y y. Y esto va a ser igual a la derivada de b. Acá puedo trabajar porque estoy trabajando en esto con las derivadas totales. No, eso no. Lo hicito. Estás copiando mal. ¿Entendido? O derivada de respecto de x más la derivada de u respecto de y. Ahora, fíjense que si uno compara esto con lo que aparece en el en lo que vimos antes a ver si está acá sí, con esto de acá fíjense que yo llamé un medio a la suma de esas de la derivada parcial de u respecto de y más la derivada parcial de u respecto de x. Por lo tanto, por lo tanto, acá nosotros vamos a tener que gamma xy es igual a dos veces epsilon xy. Generalizando esta expresión voy a tener que gamma y j es igual a dos veces epsilon y j o dicho de otra manera epsilon y j es igual a un medio de gamma y j. y por lo tanto el tensor de deformaciones como lo escribí ahí ahora lo puedo escribir de esta manera también que es la que muchas veces aparece en los libros. Así que esto lo van a poder escribir como epsilon xx gamma y x sobre dos gamma z x sobre dos gamma xy sobre dos epsilon y gamma z y sobre dos gamma xz sobre dos gamma y z sobre dos y epsilon z z tengan en cuenta que son simétricos es decir gamma y j es igual a gamma j y y que epsilon y j es igual a epsilon j y ¿quedó claro? ¿me expliqué hasta acá chicos? y me queda una última cosa y con esto cierro el tema de estado de formación que es el siguiente cuando yo tengo y este es el punto que uno está estudiando donde el origen lo hace coincidir con el punto a y tomo esta recta rr y en donde ubico a un punto b que se ubica a una distancia diferencial de r donde uno donde uno la puede tomar que ese módulo es unitario en realidad si después lo divido es exactamente lo mismo pero así que ahí no tiene ningún problema y esto vamos a sumar que pasa a ocupar esta posición de acá punto de prima este es el vector de formación específica que a su vez tiene estas dos componentes esto es epsilon rr y esto es epsilon rt o transversal las componentes transversal y longitudinal de la deformación específica del vector de formación específica entonces para resumir tenemos específica y después tengo vector de formación específica longitudinal y después tengo vector de formación específica transversal entendido quedó claro me expliqué chicos hasta acá ¿sí? medio un poquito denso ¿no? este tema y un poco con lo que veníamos dando sí un poquito un poquito un poquito de eso bueno y es más matemático y todo y más concepto pero todo el desarrollo preciso de esto nosotros antes lo dábamos un poco más exhaustivo ahora lo hemos hace un par de años hemos cambiado un poco la forma de encarar algunos temas y lo hemos dejado un poco simplificado así que tampoco es tan complicado lo que vimos así que bueno bueno muy bien habiendo dicho esto vamos a ver ahora una parte que si bien lo vamos a ver para estado de tensión sirve para estado de formación que voy a llamarlo circunferencia de moda así que este bueno vamos vamos con esto voy a tratar de darlo también lo más esto lo hemos reducido bastante así que vamos a tratar de darlo lo más claro y lo que dejo de dar se los voy a dar en un apunte para que lo tenga es simplemente para complementar lo que a veces uno está así que bueno bueno muy bien qué es lo que voy a hacer acá en introducción yo voy a a mostrar a repasar una serie de expresiones matemáticas en las cuales este me voy a quedar de todas esas expresiones que nosotros vimos con algunas y voy a decirles lo que Mor hizo pero no lo vamos a deducir la deducción es bastante complejo desde el punto de vista matemático muy engorroso y no aporta tanto a lo que nosotros queremos acá mostrarles pero sí les quiero recalcar algo por más que eso nosotros no lo veamos por el tema de no tocar un tema engorroso desde el punto de vista matemático realmente la visión que tuvo Mor de transformar un problema espacial en una representación gráfica en 2D es realmente espectacular es decir la creatividad y el ingenio que tuvo este hombre para pasar un problema espacial a representarlo gráficamente mediante un problema plano es realmente impresionante y de un ingenio grande que por más que hoy se use poco porque hoy en día fíjense que cuando él lo desarrolló no existía había muy poco desarrollo del cálculo vectorial matricial con lo cual él prácticamente se basaba en todo otro tipo de álgebra que no era el que nosotros estamos acostumbrados que es mucho más elegante y mucho más rápido así que y además como todo ese camino matemático era engorroso para ellos ellos buscaban simplificar las determinaciones para hacerlas mucho más expectativas y ser mucho más eficientes y lograron un método gráfico muy bueno hoy en día con todas las herramientas matemáticas computacionales que uno tiene bueno por ahí la parte gráfica no nos interesa tanto aunque si ustedes hacen lo que yo les voy a explicar con AutoCAD la resolución es tan perfecta como un cálculo matemático ¿entendido? o sea que en definitiva fíjense que muchas veces las herramientas que uno utiliza para resolver un problema van evolucionando y cambiando con el tiempo pero a veces uno las termina retomando así que ojo con eso tengan en cuenta que muchas veces hay cuestiones que uno cree bueno esto ya está superado y después viene pasa un tiempo uy pero mira te acordás esa metodología uno la llorna un poco y toma una metodología que era muy práctica para desarrollar anteriormente así que bueno yo voy a hacer el análisis de las circunferencias de Moore para estado de tensión pero es exactamente lo mismo realizarla para estado de formación ¿entendido? así que voy a repasar varias cuestiones y este bueno si ustedes recuerdan cómo hacíamos nosotros para calcular la tensión en un plano cualquiera bueno ¿qué era lo que hacíamos? conocíamos los vectores tensión asociados a tres planos mutuamente perpendiculares y eso me definía el eso me definía el tensor de tensiones y después yo definía el este el ¿cómo se llama? el vector tensión asociado a cualquier plano ¿entendido? así que este era el plano pi y nosotros partíamos de la siguiente expresión nosotros decíamos que el vector tensión asociado a un plano pi era igual al tensor de tensiones por el versor de ese plano pi expresión que vamos a llamar 1 si yo desarrollo esto desde el punto de vista matemático voy a tener esto el componente ni ¿sí? y todas estas expresiones las voy a denominar 1 todo esto era si yo me había basado o expresado en la terna x y z pero supongamos que expreso lo mismo en la terna principal ¿entendido? ¿qué pasa si yo pongo lo mismo en la terna principal? bueno voy a tener lo siguiente voy a tener ro pi 1 que va a ser igual en definitiva sigma 1 por L ro pi 2 que va a ser igual a sigma 2 por L ro pi 3 que va a ser igual a sigma 3 por L ¿entendido? expresión que voy a denominar 1C ahora yo de acá tranquilamente puedo calcular cuánto vale el módulo de ro en ambas tablas y eso va a ser lo siguiente lo llamo ro pi perdón este no es así es igual a eh como lo he puesto ro x al cuadrado más ro y al cuadrado más ro z al cuadrado todo esto raíz cuadrada y después tenía ro pi en la terna principal expresiones que voy a llamar 2A y 2B bueno muy bien ahora si yo reemplazo en 2B los valores que obtuve en 1C voy a tener que lo siguiente voy a tener sigma 1 al cuadrado por n al cuadrado más sigma 2 al cuadrado por n al cuadrado más sigma 3 al cuadrado por n al cuadrado todo esto raíz cuadrada expresión que voy a denominar 3 y después fíjense que yo también voy a tener que ro pi es igual a sigma pi al cuadrado más tau pi al cuadrado es decir visto no desde sus componentes cartesianas sino de desde este la componente normal y tangencial combinando 3 y 4 o sea 3 y 4 me queda que sigma pi que ya ahora pi es un plano cualquiera no no me hace falta discriminarlo tanto me queda sigma al cuadrado más tau al cuadrado es igual a sigma 1 al cuadrado por n al cuadrado más sigma 2 al cuadrado por n al cuadrado más sigma 3 al cuadrado por n al cuadrado esta expresión 5 vamos a tenerla presente es decir hice todo lo anterior para llegar a esta expresión ¿entendido? ahora fíjense lo siguiente vamos a hacerlo en otro color para separar un poquito esto fíjense lo siguiente si yo quiero calcular el vector sigma asociado a un plano cualquiera esto va a ser igual a que a la proyección de ro pi sobre n pi eso me da un escalar y después lo multiplico por n pi por n pi nuevamente expresión que vamos a denominar size ahora bien esto de acá es el selgo módulo y eso es el producto de que en definitiva es el producto de que fíjense sigma p pi módulo o sigma es igual en definitiva a que esto era sigma 1 por l sigma 2 por m sigma 3 por m por l m m de acá me queda que sigma pi o sigma en general es sigma 1 por l al cuadrado más sigma 2 por m al cuadrado más sigma 3 por n al cuadrado expresión que vamos a denominar 8 y que igual que la 5 anterior la voy a guardar y me la voy a quedar ¿entendido? bien bueno muy bien entonces resumiendo resumiendo de la expresión 5 que tenía que era esta de acá yo había escrito esto ya no pongo más pi porque pi es un plano cualquiera así que es totalmente genérico estas demostraciones esta sigma que es sigma 1 no al cuadrado sino por l al cuadrado y 8 y 8 y esta de acá que va a ser la 9 recordar siempre que 1 es igual a l al cuadrado más m al cuadrado más m al cuadrado bueno ¿estamos de acuerdo no hice más nada que esto entonces a partir de acá Moore partió Moore partió de estas tres expresiones y a través de y a través de un desarrollo matemático que es lo que nosotros no vamos a ver llegó a lo siguiente a estas que son las expresiones de las circunferencias que nadie les va a pedir que se las sepan de memoria porque es más fácil siempre ir y buscarlas en algún lugar y copiarlas que está acordándonos pero si lo que va a ser importante es lo que de ellas podamos ver ¿entendido? eso si va a ser importante así que tengan un poquito de paciencia y ya las vamos a escribir es decir Moore tomó las expresiones 5 8 y 9 y llegó a lo siguiente tau al cuadrado más a todo esto de acá eso es una serie bueno ahora vamos a ir esto lo tendría que copiar tres veces así a ver si me sirve bueno ahora después lo copio vamos a ver qué es lo que puedo borrar entonces acabamos de ver ahí está y ahora volvemos a copiar otra vez vamos a borrar lo que no nos interesa ahí está y ahí está bien entonces acá vas a ahí está entonces estas son las expresiones expresiones a las que amor siempre trabajando con la terna principal expresiones que vamos a llamar 10A 10B y 10C ¿estamos de acuerdo? entonces de acá vamos a ver una serie de cuestiones para poder interpretarlas ¿estamos de acuerdo? nos va a llevar unos minutitos pero bueno lo tenemos que saber entonces el primer aspecto que uno va a no tengo forma de mostrarlo y escribir al mismo tiempo bueno vamos a ir oyendo la primera cuestión es la siguiente los datos para poder trabajar esto son las tres tensiones principales sigma 1 sigma 2 6 sigma 3 es decir se trabaja con la terna principal ¿cuáles van a ser nuestras incógnitas? nuestras incógnitas van a ser a poder ser tratar de resolver el problema de conocer las tensiones asociadas a un plano cualquiera dado la dirección del plano o dadas las tensiones conocer la dirección de ese plano ¿entendido? entonces las incógnitas para hacer 2.1 va a ser sigma y tau y después de ahí vamos a sacar ro o van a ser l m n y así podemos armar el verso normal así que estos son los dos problemas que vamos a hacer ahora fíjense esta otra particularidad esta otra particularidad si ustedes recuerdan cómo era la expresión de una circunferencia la expresión de una circunferencia era igual a x menos a al cuadrado más y menos b al cuadrado igual a r al cuadrado es decir que esto uno lo podía representar en un plano x y donde está la circunferencia este era el centro y este era el radio y en donde en definitiva esto era y esto era b ¿entendido? donde esto es el centro de la ubicación ahora estas circunferencias estas expresiones las expresiones representan circunferencias representan circunferencias en donde x va a ser para nosotros sigma y va a ser para nosotros tau ¿entendido? y el radio ¿qué va a ser? el radio va a ser todos los segundos mismos ¿por qué? porque fíjense que lo único que no está especificado el valor son estos son este de acá y este de acá este de acá y este de acá este de acá y este de acá ¿me expliqué? ahora alguien podría decirme bueno pero Luis ¿cuál es? la constante citado es i ¿cuál es b? bueno ahora ya lo vamos a ver ya en ratito vamos a ver así que aguanten un poco cuatro las expresiones diez representan familias de circunferencias ¿y por qué representan familias de circunferencias? porque fíjense que tanto la a la b como la c dependen de parámetros que son l m y m y l m y n varían varían de cero a uno por lo tanto si yo fijo un l determinado voy a tener una circunferencia pero si fijo otro l voy a tener otra circunferencia por lo tanto en realidad las expresiones diez representan familias de circunferencias ¿por qué motivo? porque tanto l n como n varían entre cero y uno ¿entendido? muy bien ahora una vez que yo obtenga sigma y tau que es lo que aparece en las expresiones diez fíjense que las incógnitas son sigma y tau o l m y n por eso en su momento dije dado sigma uno sigma dos y sigma tres o determino sigma y tau conociendo l m y n o determino l m y n conociendo sigma y tau ¿entendido? entonces ¿cómo determino ro? bueno muy simple una vez que obtengo sigma y tau después obtengo ro y ro lo obtengo como la raíz cuadrada de sigma al cuadrado más tau al cuadrado ¿quedo claro? bueno seis nosotros a estas familias de circunferencias las vamos a representar en un gráfico sigmatado ¿entendido? ¿entendido? ¿en dónde? en ese gráfico sigma tau acá tengo sigma y acá tengo tau este es el eje de abscisas y este es el eje de ordenadas ordenadas ¿estamos de acuerdo? muy bien muy bien seis siete las familias las familias de circunferencias dependen de sigma uno sigma dos y sigma tres o sea de las tensiones principales ¿quedo claro? ahora tiene una particularidad fíjense que de estas expresiones a sigma le está restando un valor que es esto de acá o sea que esto es como si fuera mi A en la expresión genérica de las circunferencias pero a tau no le resta nada nadie por lo tanto cuando nosotros vimos esto B es cero entonces los centros de las tres familias de circunferencias se ubican sobre el eje de arcisas ¿quedo claro? bueno ¿me voy explicando hasta acá chicos o no? esto obviamente ustedes lo tienen que repasar un poco porque si no así de movida es un poquito complicado a veces tratar de entenderlo pero bueno ¿sí? bueno el que se puede se entiende ¿se entiende? sí vale bien bueno ocho nueve cada familia depende de un solo parámetro que son L M o L ¿entendido? y a su vez cada familia va a estar limitada por dos circunferencias extremas que son cuando L M y N tomen el valor de cero o el valor de U ¿entendido? ¿me expliqué? me expliqué si no borro las cosas pero bueno ¿sí? bueno muy bien entonces habiendo dicho esto yo lo que voy a hacer es voy a tomar solamente la 10A y ustedes van a ver la 10B y 10C es decir voy a trabajar pura y exclusivamente con la primera de esas ecocionales ¿entendido? el proceso es exactamente el mismo para los otros entonces lo único que les queda a ustedes es después bueno las hojas complementarias que yo les doy ustedes agarran y lo miran y lo estudian y van a ver que es una pavada entonces vamos a expresiones y ahora vamos a entonces acá vamos a cambiarle el nombre 3 de las circunferencias ¿por qué hago esto? bueno porque las circunferencias estas perdón no las circunferencias digo las este las ecuaciones 10 las necesito las voy a dejar así que voy a borrar todo lo que estuve acá escribiendo un segundito un segundito ya termino de borrar esto ahí está muy bien bueno creo que no queda nada no queda nada entonces yo voy a tomar ahora esto y voy a hacerlo así voy a trabajar con la primera familia que es la de expresión 10A primera familia de circunferencias expresión 10A entonces yo lo que voy a decir es lo siguiente a ver primero lo que me interesa es la ubicación del centro en la ubicación del centro ya dijimos que el centro de la primer familia de circunferencia de la c1 va a estar siempre sobre el eje de abscisas entonces va a estar dado en sigma 1 más sigma 3 dividido 2 0 sigma 1 no sigma 2 con 5 3 nada ahora sí ahí está ¿eh? que es esta ahí la primera ahí ¿entendido? esa es la ubicación del centro una cosa que no les puse acá que la voy a poner acá es en todas estas expresiones en todas estas expresiones cada valor de tensión principal entra con su signo en las expresiones anteriores en las expresiones 10 vamos a poner ¿entendido? con lo cual esa es la ahora fíjense que esto tiene dos circunferencias extremas que la voy a denominar de radio 1 0 que es cuando L es igual a 0 entonces fíjense que cuando L es igual a 0 el primer miembro el primer término del segundo miembro de la ecuación 10A es decir este de acá se anula y el segundo miembro me queda sigma 2 menos sigma 3 dividido 2 todo elevado al cuadrado por lo tanto R 1 0 es igual a sigma 2 menos sigma 3 sobre 2 y lo llamo R 1 0 porque es es la primera familia de circunferencias cuando L vale 0 ¿qué pasa cuando L vale 1? voy a tener la circunferencia que voy a denominar R 1 1 veámoslo si L vale 1 el segundo término del segundo miembro de la lieza se anula y solamente me queda el primero pero el primero 1 al cuadrado es 1 por lo tanto me queda sigma 1 menos sigma 2 más sigma 3 dividido 2 ¿me expliqué hasta acá? ¿sí? ¿chicos? la expresión va a ser igual a lo siguiente va a ser igual a tau al cuadrado más sigma menos sigma 2 más sigma 3 sobre 2 al cuadrado igual a sigma 1 a ver sí sigma 1 menos sigma 2 ahí está eso es cuando no esto es no esto no es cuando L igual 0 es sigma 2 menos sigma 3 sobre 2 tomar esto y esta es tau al cuadrado más ahora sí está bien menos acá menos está bien lo puse bien sí, sí lo puse bien bien perfecto así que estas son las expresiones de las circunferencias sus radios y sus centros si yo esto lo quiero representar si yo esto lo voy a representar voy a hacerlo simplemente a ver lo voy a representar en estos ejes muy bien entonces a ver vamos a vamos a denominar acá voy a suponer que este vale 4 voy a suponer que este vale 8 y voy a suponer que el otro vale 4 y acá está ahí está perfecto acá tengo sigma 1 sigma 2 y sigma pero voy a suponer que sigma 1 vale 16 simplemente los cuadraditos para facilitarme la representación y vale todo esto ahora ahora el centro es el mismo para todos es sigma 2 más sigma 3 dividido 2 o sea que el centro de c1 se ubica en 4 más 8 dividido 2 y 0 o sea 4 más 8 12 dividido 2 6 0 o sea que el centro de todas las circunferencias es este de acá este es c1 bien el radio 1 0 el radio 1 0 es igual a sigma 2 menos sigma 3 dividido 2 o sea es 8 menos 4 dividido 2 igual 2 y el radio R 1 1 1 es igual a 16 menos 8 más 4 dividido 2 o sea esto es igual a 16 menos 8 más 4 12 dividido 2 6 o sea 10 así que ahí ya tengo los dos radios por lo tanto la primera que tiene un radio circunferencia 2 va a ser esta borro esto y lo vuelvo a poner ahora los escribo todos y el otro tiene un radio de 10 o sea que tengo 2 4 6 10 o sea que ahora tengo que ir 2 4 6 hasta acá ahí entonces tengo 2 4 ahí bien entonces ahora tengo que estar 2 4 6 8 10 2 4 6 8 10 ahí está perfecto muy bien entonces esta es la circunferencia de L igual a 1 y esta de acá es la circunferencia de L igual a 0 este es el radio R1 0 y este es el radio R1 1 este es el centro C1 y esto es sigma 1 esto es sigma 2 y esto es sigma 3 ¿entendido? ahora bien cualquier punto cualquier punto de cualquier plano que pase por el punto A que es el punto que yo estoy estudiando o estoy analizando va a tener una tensión o sea o va a tener las componentes de tensión sigma y tau que van a estar comprendidas entre estas dos circunferencias ¿entendido? es decir no puedo tener un punto acá no puedo tener un punto acá y no puedo tener un punto acá esos puntos no son puntos que van a estar representando a un plano ¿me expliqué chicos? no, no yo no entendí eso ¿por qué no pueden estar dentro de la circunferencia chiquita? ¿por qué? a ver primero fíjate que cualquier coseno director de cualquier ángulo siempre está comprendido entre 0 y 1 ¿sí? entonces eso implica que de todas las circunferencias posibles que tienen todas el mismo centro una va siempre va a estar ubicado en una circunferencia que va a ser función del coseno director L y va a estar comprendido entre 0 y 1 todo el resto de las circunferencias que están por afuera no puede estar una circunferencia ponele de 0,3 va a ser algo así ¿entendés? otra de 0, no sé 72 va a estar acá no va a estar por afuera ni por adentro de estos dos círculos ¿me expliqué? sí sí, sí ahora sí bueno eso es entonces ustedes tengan en cuenta que un plano puede estar caracterizado en la representación esta de amor por L M y N o puede estar caracterizado por sigma y tau ¿sí? bien ahora si yo hago lo mismo si yo hago lo mismo con las expresiones 10B y 10C si hago exactamente lo mismo voy a obtener otras dos familias de circunferencias cada una de ellas con dos circunferencias a extremos la particularidad de como están dadas las expresiones hacen que para la segunda familia M igual a 0 sea una circunferencia más grande en radio que M igual a 1 ¿eh? yo voy a seguir trabajando con estos valores que adopté sigma 1 16 sigma 2 8 sigma 3 4 ¿entendido? entonces ahora esto es para L no más para el coseno director L ¿qué pasa cuando a mí cuando me dan una dirección me dan las tres direcciones posibles las tres cosenos directores L M y N entonces cuando yo los dibuque esos tres voy a estar en lo siguiente esto lo borro todo lo único que no les hago es las otras dos familias nada más muy bien un poquito de paciencia y ya bien estamos bueno acá estamos bien bueno entonces yo voy a trabajar simplemente a los fines didácticos es decir agarro y propuse un valor de tensión de sigma 1 igual a 16 uno de sigma 2 igual a 8 los puse todos positivos y sigma 3 igual a 4 ¿entendido? entonces cuando yo haga esto ahora lo represente me va a quedar me va a quedar algo como esto bueno bueno acá tengo 4 8 12 12 12 y 16 ahí tengo los tres valores bien yo ya había determinado esto de acá había determinado el otro con este que era central 1 que tenía de radio tenía 10 entonces entonces el pido va hasta acá y acá iba hasta acá bueno ahí está ahora voy a hacer en verde las correspondientes a la segunda familia las voy a hacer en verde las correspondientes a la segunda familia el centro C2 se ubica acá voy a hacer en verde en verde no agarre ningún valor así que ahí está bueno lo hice en celeste al final no pasa nada y una tiene 6 o sea que esta llega 6 no perdón este está mal ahí marqué 8 ahí está no pasa nada ya lo corrí ahí está 8 en verde dijimos que iba a hacer así que este está acá 10 este es el centro C2 este centro C2 tiene una circunferencia de radio 6 y una circunferencia de radio 3 4 5 6 3 6 6 ahí ahí está y la otra circunferencia es de radio 2 o sea que es una circunferencia que es esta de acá y la otra circunferencia ahí está bueno vamos a ir aclarando un poco antes de complicarla más esta es la de L igual a 1 esta es la de L igual a 6 esto es C1 esto es C2 esta es la de M igual a 1 y esta es la de M igual a 6 y ahora me queda que si lo voy a hacer en celeste la de L o sea la tercera familia la tercera familia esto se lo dejo para que ustedes también lo dibujen ustedes ¿no? entonces la ubicación del centro es acá es 4 8 10 12 12 12 12 12 12 13 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 15 15 15 15 16 17 18 18 19 19 19 20 20 21 22 21 21 22 22 22 22 No sé, aquí tengo cuatro, ahí, a ver si me estoy equivocando, no, está bien. Disculpen, pero esto es un poquito, la verdad que así hacerlo es un poco plomo, hacerlo, le digo honestamente, virtualmente uno le pierde el hilo, porque yo tengo que dibujar bastante, y ustedes están copiando, y este es un poquito denso esto. Esta es la de N igual. Ahora, ahí tengo las seis familias de circunferencias. Ahora, ¿qué les parece a ustedes? ¿Qué van a tener que cumplir estas seis familias de circunferencias? ¿Qué van a tener que cumplir? Cualquier plano va a estar comprendido, va a tener que estar comprendido siempre entre los dos pares, entre cada uno de los tres pares de circunferencias extremas. ¿Entendido? Es decir, una va a tener que cumplir entre L igual a cero y L igual a uno, la otra entre N igual cero y N igual a uno, y entre N igual cero y N igual a uno. O sea que lo que me va a dar a un punto representativo de un plano, va a ser la intersección de las tres familias de circunferencias. O sea, para que se entienda un poquito ahora. Yo voy a hacer esto de acá. No entro ahí a la circunferencia chiquita. Y va a ser esto de acá. Para el caso de las verdes, va a ser esto de acá. Ahí dejo, ahí dejo, y ahí dejo. Y para las celestes, va a ser entre N igual a cero y N igual a uno. O sea, que va a ser todo esto de acá. Acá, acá. No puedo entrar a la de N igual a cero. Ahí. Acá. Y acá. Resulta que, en definitiva, las tres, la zona de intersección de las tres familias es la delimitada por estas circunferencias. La de N igual a cero, N igual a cero y N igual a cero. Así que, acá voy a hacerlo. Y acá. O sea, que todo lo encerrado entre esas tres circunferencias es la intersección de las tres familias de circunferencia. ¿Me expliqué? Y donde esto de acá es sigma uno, esto de acá es sigma dos, y esto de acá es sigma tres. ¿Se entendió, chicos? ¿O no? Más o menos. Aunque después lo tengan que ver ustedes un poquito con detalle. Sí, sí, algo se entendió. Bueno, es decir, a ver. La representación gráfica lo que busca es determinar o basados en conocer los vectores tensión asociados a las tres direcciones principales o a los tres planos principales, lo que quiere es conocer cuál es el vector tensión de sus componentes a través de una representación gráfica. Para eso tengo que conocer la dirección del plano. Entonces tengo que conocer L, M y N. Con eso, nosotros en realidad no determinamos a Rho Pi directamente, sino que determinamos a sigma Pi y Tau Pi. Y eso va a estar representado en algún punto de esto que nosotros estamos viendo acá. Es decir, vamos a ver si lo puedo. Dijimos cuatro, ocho y cuatro y dieciséis. O sea, esto es sigma uno, esto es sigma dos y esto es sigma tres. Las tres circunferencias de amor siempre están comprendidas entre sigma uno, sigma dos y sigma tres. y cualquier punto siempre tiene que caer en esta zona. ¿Entendido? Como les dije antes, esto es sigma uno, esto es sigma dos y esto es sigma tres. Esta es la de M igual a cero, esta es la de N igual a cero y esta es la de L igual a cero. Siempre es así. Cuando ustedes obtengan, van a obtener un punto como este, por ejemplo. Ese punto tiene estas coordenadas. Tiene esta coordenada Tau y esta coordenada sigma. Esas son las correspondientes al plano Pi para el cual yo quiero determinar. Y desde el origen hasta ese punto, esa es Rho Pi. ¿Por qué? Porque sigma Pi al cuadrado más Tau Pi al cuadrado es igual a Rho Pi al cuadrado. Y este punto es el punto representativo del plano Pi. Cada punto del interior de estas tres circunferencias representa a cada uno de los infinitos planos que pasan por el punto bajo estudio. ¿Me expliqué? O lo resumí más o menos como para que se entienda. Sí, profesor. Bueno. Nosotros no vamos a... O sea, tengo que darle esta explicación por lo que viene ahora a continuación. Nosotros no vamos a ver cómo determinarlo para un estado triple de tensiones. Es un poco engorrosa la representación gráfica y desde hace un poquito menos de dos años que decidimos no darlo más a esto. Lo que sí les vamos a dar es porque esto después lo van a necesitar para mecánica de suelos y alguna otra materia es cómo es la circunferencia de amor. Que esto sí es lo que les voy a dar ahora y con esto terminamos la clase. Así que me llevó bastante más tiempo todo lo que había pensado esta vez. No sé por qué. Lo que sí vamos a ver es lo siguiente. Lo que vamos a ver es circunferencia de amor aplicada a estados planos y o y o eje director principal. Ahora vamos a explicar qué es. El título es más largo de lo que es. Después es el problema. A ver, vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver lo siguiente. Yo voy a trabajar con un tensor de tensión. Esto, ojo que esto aplica todo lo que vimos hasta acá que yo lo apliqué para tensiones. Aplica exactamente lo mismo si hubiera trabajado con deformaciones. Es decir, en vez de llamarlo sigma 1 la llamo epsilon 1 1 epsilon 2 2 epsilon 3 3. ¿Entendido? Así que aplica exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Entonces, ustedes saben que es un eje directo. director de un conjunto de planos? Si no lo saben no pasa nada. Yo lo explico, pero les pregunto porque por ahí lo saben. ¿saben qué es un eje director de un conjunto de planos? ¿Estamos? Aguantemos unos 15... No, la verdad no. Bueno, aguantemos uno. Nos quedan 14 minutos. Yo creo que entre 1 y 5 va a tardar y 10 como mucho estoy terminando si no es antes. Así que hagamos el último esfuerzo, chicos. A ver, ¿qué es un eje director de un conjunto de planos? Imaginemos que tenemos la TAM X y Z. Bueno, fíjense, imagínense que todos los planos que yo agarre y elija rotan alrededor del eje Z. O sea que tengo este de acá, tengo este de acá, que es el plano YZ en definitiva, tengo este de acá, así sucesivamente. Entonces, acá el eje Z es eje director. Imagínense, tomen un cuaderno. Bueno, todas las hojas giran alrededor de la espiral. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, imagínense que el eje de la espiral es el eje director y todos los otros son los infinitos planos, todas las hojas son los infinitos planos que tienen como eje director a ese eje del espiral. ¿Entendido? Eso es un eje director. ¿Me expliqué? Sí, sí, bien, bien. Bueno. Ahora, yo voy a tomar, en este caso particular, pero por una cuestión de comunidad, es independiente, ¿no? Voy a tomar como eje director al eje Z. Y además, voy a decir, como dato, que el eje Z es principal de tensiones. ¿Entendido? Por lo tanto, cuando yo construya el tensor de tensiones, voy a tener sigma X, Tau Y X 0, Tau X Y, sigma Y 0, 0, 0, sigma Z. Fíjense que Tau X Y, perdón, Tau X Z, es lo mismo que Tau Z X, igual a Tau y Z igual a Tau Z I, son todos iguales a cero. ¿Por qué? Porque sigma Z es tensión principal. ¿Entendido? ¿Me expliqué? Bien. Ahora, sigma Z también es principal si vale cero y, obviamente, todas las Tau asociadas que tienen como subíndice a Z son nulas. ¿Se entiende eso? Acá estoy suponiendo que sigma Z no necesariamente tiene por qué ser nula, tiene un valor determinado. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? ¿Me expliqué? Sí. Bien. Bueno. Voy a suponer el siguiente estado de tensiones. Voy a suponer que sigma I es menor que sigma Z menor que sigma X. A ver, ¿yo por qué hago esto? Tengo el ejercicio, ya lo tengo resuelto y como se los voy a escanear y se los voy a dar, es decir, para no explicarle otro distinto, simplemente por eso voy a hacer esto. El procedimiento es el mismo y después en el trabajo práctico hay muchos ejercicios, le voy a pedir que inclusive le voy a tratar de subir alguno y se los voy a enviar para que ustedes entiendan cómo es el procedimiento de esto. Entonces, voy a representar ahora este tensor de tensiones a través de un cubito elemental de tensiones. ¿Estamos de acuerdo? Bueno. Ese culto elemental de tensiones es el siguiente. A esto préstenle bastante atención porque esto sí se toma en los ¿cómo se llama? En los parciales. ¿Eh? No es para que nada más me presten la atención a mí, es simplemente porque se puede tomar. vamos acá, el corto es ahí. Ahí está. Ahí, bien. Bueno, entonces, en función de los datos, yo voy a poner cualquier dato, obviamente, pero todos estos, cualquier dato, son los datos estos que puse acá. Bueno, yo acá tengo, esto es sigma y, dije que iba a ser negativo, lo pongo negativo, simplemente para jugar un poco. Voy a poner que sigma x es positivo. Voy a suponer que esto es tau y x y. Acá dibujo tau y x, fíjense que verifica el teorema de Coghie, por eso están en caras perpendiculares y se acercan a la lista en común. Y voy a suponer que sigma z es positivo y es esto de acá. Bien, ¿Estamos de acuerdo? Bueno. Bueno, en la representación de este caso particular de la circunferencia de amor, se establece una nueva convención de signos para las tensiones tangenciales. y esa convención es la que le voy a explicar ahora. Voy a representar esto mismo de la siguiente manera. Voy a proyectar todo sobre el plano I. Tengo 4, 4, 8, 4, 4, 8, 4, y ya está. Acá está. Muy bien. Entonces tengo... Esta es una figura que es esquemática. Para la representación de amor, amor estableció una convención distinta. Y fíjense que en realidad todas las tensiones por una cuestión de simetría del tensor de tensiones que ya habíamos demostrado, tau x y tau y x tienen que tener el mismo signo. Pero en la representación de amor tienen signos distintos. ¿Y qué hizo amor? Dijo, bueno, a ver, si yo tomo momentos de esa tensión multiplicada por el área en la cual actúa respecto de un punto interior como es este al cubito elemental, él dice, mira, si ese momento gira en sentido horario, a esa tensión se la considera positiva. Pero si gira en sentido antihorario se la considera negativa. Por eso es que tau x y fíjense que gira en sentido antihorario y se la considera menor a c. O sea, negativa. Mientras que tau y x gira en sentido horario y se la considera positiva. ¿Sí? Esta es la nueva convención de amor para su representación. ¿Quedó claro? Bien. Dicho esto, dicho todo esto, vamos a ver cómo representa amor a todo este lío de ecuaciones y de valores. Yo voy a tomar lo siguiente. Voy a decir lo siguiente. Voy a decir que sigma x es igual a más 60 megapascales. sigma y es igual a menos 40 todo megapascales. Sigma z es igual a más 30 megapascales. Y después voy a decir que tau x y es igual a tau y x igual a más 50. cuando uno le dice esto significa que estos valores es válido para el cubo elemental de tensiones y para el tensor de tensiones. Después, con la ayuda de esta figura preliminar o figurita complementaria, me voy a dar cuenta si tau x y o tau y x es positivo o negativo. ¿Entendido? Así que bueno, voy a representar ahora todo esto con eso. Bueno. x y perdón, x y no. tau y sigma. Disculpen. tau y sigma. Entonces voy a representar a cada un. Voy a representar primero a las tensiones. Entonces yo voy a representar, a ver, 4, 8, 12. Acá tengo, o sea, lo multiplico todo por 2, ¿no? Entonces después tengo, el otro es 40, o sea, aquí tengo acá y acá. Y el otro es 30, o sea, que lo presento. Así que esto es sigma x, esto es sigma z y esto es sigma y. Fíjense una particularidad de esta construcción, que es la siguiente, que es la siguiente. Yo cuando les empecé explicando, para el estado triple, para el estado común y general, siempre se trabajaba con la terna principal. Acá se puede trabajar con una terna que no necesariamente sea la principal. Es para este caso particular de tensiones, que es un caso que se presenta muy a menudo. Por eso, nosotros lo damos y está específicamente dado. Ustedes tengan en cuenta que todos los elementos de viga están solicitados fundamentalmente a estados planos de tensiones. ¿Entendido? Y esto vale para esos estados planos de tensiones. Bueno, entonces, lo primero que voy a hacer es, voy a representar al plano X. El plano X tiene como valores a sigma X y tau XI. Perdón, esto no son las principales, son sigma X, sigma Y. Perfecto, está bien. Ahora, tau XI es negativo por lo que nosotros recién acabamos de dar. Por lo tanto, lo voy a llevar para abajo. así que, y valía ¿cuánto? 50, o sea, lo tengo que llevar 100. Así que, tengo 4, 8, 10, acá. Y este lo voy a llevar ¿cuánto? 10, ahí está. O sea, que estos puntos, este me representa al plano X y este me representa al plano Y. ¿Por qué? Porque lo construí a partir de lo siguiente. Esto es sigma X y esto es sigma Y. Y esto de acá es tau XI. Fíjense que lo llevo para abajo. y esto estado YX. Entonces, como esas dos tensiones actúan en el plano X, ¿el plano X cuál es acá? Este es el plano X. Este es el plano X. ¿Por qué? Porque su normal tiene la dirección del eje X. ¿Sí? O sea que este es el plano X. Mientras que el plano Y es este de acá. ¿Por qué? Porque esta es la normal de ese plano que coincide con el FI. ¿Entendido, no? ¿Se entendió eso? Chicos. Sí, sí. Bien. Bueno, entonces, lo que se hace es una vez que yo fijé estos dos puntos X e Y, lo sumo. Ahí está. Esto, XY, es el diámetro de la circunferencia de moro. Y ahora lo que trazo es justamente la circunferencia de moro. Bueno, el problema de acá es que me va a costar, este es el centro, así que esto más son de moro aquí por acá. Y esto va a estar, no sé si por ahí, pero va a costar. Opa. Ahí está. Ahí está. Bueno, y ahora trazo la circunferencia. Voy a trazar en gris. Gracias. Gracias. Ahí está. Esta es la circunferencia. Ahora, fíjense, donde la circunferencia de amor corta al eje sigma, esas son valores de las tensiones principales. ¿Sí? ¿Por qué son valores de las tensiones principales? Porque cada punto de la circunferencia de amor o interior a la circunferencia de amor representa un plano. si solamente ese punto tiene coordenadas sigma y las coordenadas tau son nulas, quiere decir que ese punto está representando un plano principal. ¿Entendido? Entonces, ¿por qué? Por la definición de plano principal y de tensión principal. Por lo tanto, esto es sigma 1 y esto es sigma 3 y alguien me podrá decir ¿por qué es sigma 1 y sigma 3? Porque fíjense que sigma z es principal, vale 30 y es este punto de acá. Entonces, ese es sigma 2. Si sigma z me hubiera dado acá, entonces, este punto sería sigma 2. ¿Entendido? Y sigma z sería sigma 3. Ahora, si sigma z me hubiera quedado acá, por ejemplo, sigma z sería sigma 1, sigma 1 pasaría a ser sigma 2 y sigma 3 seguiría siendo sigma 3. ¿Me expliqué, chicos? Con lo cual, fíjense que uno puede definir a través de este gráfico también, por eso es la ventaja que tiene, las otras dos circunferencias. Porque las otras dos circunferencias siempre están entre sigma 1 y sigma 2, sigma 2 y sigma 3 y sigma 1 y sigma 3. ¿Entendido? Si ustedes recuerdan, volvemos a esta represión, no, a esta, no, a esta. Fíjense que las tres circunferencias están siempre comprendidas entre sigma 1 y sigma 2, sigma 2 y sigma 3 y sigma 1 y sigma 3. Esta de acá es sigma 2. Ahí quedó medio estachada. ¿Me expliqué? Entonces siempre que ustedes trazan una de las circunferencias de Mohr y saben el valor de la tercera tensión que viene dada a través del tensor de tensiones, ya pueden tranquilamente saber trazar las otras dos circunferencias. Bueno, lo que se hace acá son los elementos, se dibujan ahora los elementos de la circunferencia de Mohr. Los elementos son tres, son las normales, las trazas y los polos. Los polos son el polo de normal y el polo de traza. ¿Sí? Así que fíjense, este que dibujé en verde, este de acá, ¿qué plano es? Es el plano X y su normal es horizontal. O sea que la traza del plano es vertical y la normal es horizontal. en cambio, para este plano, ese es el plano Y y esa es la traza del plano Y y la normal es vertical. Es decir, en el plano Y la traza es horizontal y la normal es vertical. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo, por cada punto, voy a trazar rectas paralelas a las normales y a las trazas que figuran en este esquema o figura de análisis. Todo lo que en esta figura de análisis trazo lo puedo llevar en forma paralela al gráfico de la circunferencia de mano. Entonces, voy a terminar. Esta es la normal de X y esta es la normal de Y. y a su vez voy a tener que esta del plano vamos a poner vamos a poner que esta es la traza de X y esta se tiene que cortar ahí es la traza de Y. bien. A este punto donde se cortan las trazas se lo llama polo de trazas y al punto donde se cortan las normales se llama polo de normales. ¿Entendido? ¿Sí? Bueno, como esta la circunferencia en la que dibujé entre sigma 1 y sigma 3 es la circunferencia de M igual a 0. Vuelvo para atrás. Fíjense que la circunferencia que va entre sigma 1 y sigma 3 es la de M igual a 0. Siempre la de la segunda familia. Siempre queda libre la familia que no está representada por las tensiones extremas. Fíjense que entre sigma 2 y sigma 3 queda L0 que es de la primera familia. Y entre sigma 1 y sigma 2 queda N igual a 0 que es de la tercera familia. ¿Entendido? Me expliqué con esta especie de regla neumotécnica. ¿Sí? Bueno, espero que me ahora lo expliquen. Bueno, y lo que queda acá es decir, bueno, perfecto. ¿Cómo hago yo ahora para este para ¿Cómo se llama? Para encontrar la tensión para un plano cualquiera, ¿no? Imaginemos que yo tengo este plano. Tengo este plano de acá. Esa es la normal de un plano pi cualquiera. Esta es la traza. Comúnmente a la traza se le hace este dibujito. vamos a suponer que este alfa que forma con con X es de 30 grados. Este es beta 60 grados. Y con Z forman este 90 grados. O sea, alfa es igual a 30, beta es igual a 60 y gamma es igual a 90. por lo tanto L es igual a 0,8666 M 0,5 N es 0. N es sigma Z pero sigma Z acá es la segunda tensión. O sea, que el punto se va a ubicar sobre la circunferencia de N igual a 0. ¿Me expliqué? ¿Chicos? ¿Están o me dejaron más solos de perro mal? Algunos quedamos. ¿Eh? Dice que bien. Algunos quedamos. Algunos quedamos. Nosotros bueno, ya con esto termino. Entonces, desde el polo de normales yo puedo trazar una normal que forme 30 grados con X y 60 con con Y. Entonces, vamos a suponer que 30 es esto de acá. No lo digo justo pero bien. Esta es la normal del plano P. Este punto de acá a ver cómo lo puedo ver con rojo vamos a hacerlo. Este punto de acá donde la normal corta la circunferencia es el punto representativo del plano P. Y lo mismo podría haber hecho con la traza. Si vengo de la traza tiene que pasar necesariamente por ahí y este ángulo es de 90 grados. Ese punto PIT tiene una abscisa que es esto de acá que es sigma PIT y una ordenada que es esta que es esta de acá que es TAUPI y desde acá tengo ROPI ¿Eh? ¿Sí? Así que bueno ese es un poquito y ahí con eso determino las tensiones de manera gráfica. pero pero tienen que tener en cuenta que tienen que tener en cuenta que el punto siempre tiene que quedar sobre alguna de las circunferencias de moda. ¿Quedó claro? ¿No? No sé si me expliqué esto. Esto requiere un par de vueltitas de tuerca. Sí, sí, vos entendió. Bueno, yo se lo voy a pasar esto lo más rápido posible. Así tienen los apuntes y les voy a pasar el apunte ya también de relaciones entre tensiones y deformaciones porque me imagino que ustedes ya algo habrán empezado a ver eso o no en la práctica. ¿Sí o no? Lo empezaron a ver más o menos. Bueno. Bueno, chicos, nada más por ahora. Gracias.